Pase. Viene ya este. También, venga. Yo voy a saber la verdad. Ahí, ahora les platico. ¡Ay, Ami! ¿Cómo en serio? ¡Ya me... ¡Yo me vengo! Lamentablemente no se va a ocupar esto No se va a ocupar Digo, es como que hacer trampa Entonces, épa, está descartada Ella es la única que está descartada Bueno, ¿quién queda? Marina, por favor, Marina Pásale, por favor Ya se me acabaron las pruebas Aquí está, pásale Ándale, ahí se tiene el lobito A ver, nada más tantito, ¿sí? Ay, lobito ¿Quién es quién? Ya me confundí Listo, muy bien Muy bien, pásale ¡Lobita! Puede haber una confusión ¡Marrana! Chácale bien porque pueda estar confundible Me confundí yo, me confundí yo Me confundí yo Falta la señora Ethel Ella no puede pasar ¿Por qué? No estás viendo capaz de que me saco un ojo ¿Listo? ¿Ya falta? ¿Ya están? Señora Ethel, ¿ya? ¿Acabamos? ¿Con todas? Las pruebas me llegan en tres minutos, chaval Están a punto de llegar las pruebas Así es Así es ¿Caval? ¿Alguna? ¿A dónde Old geht60?